¿Preguntas? No a mí, al señor. Y tengo que agradecer a Pedro. Si todo fue claro, fue por él, no por mí. Buenos días. Tengo tres preguntas para hacer, así que las voy diciendo de a uno, así nos va contestando, ¿no es cierto? La primera está referido a cuál es la escala del mapa de suelos que utiliza el modelo Salus. Si es a nivel de lote o es muy regional. Muy buena pregunta. La primera manera en que hacemos cosas es, yo totalmente acuerdo con vosotros que la resolución de la escala de suelos no está en el mismo nivel del campo. Pero el primer criterio que usamos es de identificar la respuesta de suelos, la respuesta de suelos, porque no hay una solución de la escala de suelos. La pregunta era sobre la escala, lo que dice el profesor es que lo que se hace en general es que se simula para el suelo de la escala de suelos es que se simula para el suelo genérico de la carta de suelos, porque las cartas de suelos generalmente están en una escala mayor que la escala del lote. Pero ellos lo que hacen después es, como hay variabilidad en el lote, la simulación la van iterando, van corrigiendo los parámetros de profundidad y condiciones iniciales del suelo hasta que consiguen el ajuste por zona. Y que además es muy importante tener en cuenta que en Estados Unidos los agricultores muchas veces tienen mucha información adicional que ellos pueden utilizar para mejorar este proceso, porque muchas veces han hecho muestreos en grilla o tienen conductividad eléctrica o tienen alguna otra cosa que les permite ajustar la simulación para adaptarse a la variabilidad espacial. Mi segunda pregunta está orientada a cuál fue el nivel de aceptación de los productores al uso de este modelo, el Salus, como ayuda o soporte a las decisiones en el laboreo de los... Again, a very proper timing and quality of the question is how do farmers basically use these models, how they see it. I made that explanation that the farmers now are in charge of the model. They basically let other farmers use it. So the first ones that they integrated, they mainly were interested in being able to select the response of a cultivar, meaning that if you run down in the season, what would the hybrid be? If I lost time that the soil was wet, if I planned two weeks later and I planned an hybrids of a hundred days, what would the yield be, you know? So cultivar selection and if they basically run any variables. We do not deal with pests, I did not mention that, so it will not help the pests much as much as the drone does. But so nitrogen, cultivars, and in no till it won't help, but otherwise proper timing of the tillage events, like when they can go in the field knowing the amount of water that is stored. Hay algunos que adoptaron primero la tecnología y otros que lo están adoptando y el uso principal es simular cambios de manejo según las condiciones iniciales que ellos perciben en el lote, es decir, que miden las condiciones iniciales del lote, por ejemplo, la cantidad de agua inicial y después lo están usando mucho para determinar con las condiciones que tienen y la historia climática si les conviene o no atrasar la siembra, modificar el cultivar o modificar la densidad para la campaña que se pague en curso. Ah, y la fertilización, claro, la oportunidad, dosis y modo de aplicación de nitrógeno. ¿Pesticidas? ¿Y pesticidas? ¿Y el uso de pesticidas, no? No, los pesticidas no están simulados. La última pregunta está orientada a qué piensa él del uso de información satelital, por ejemplo, la misión SMAP de NASA, que va a generar un mapa de humedad al suelo, cómo podría mejorar la simulación del RINDE y el uso del modelo. Excelente. Bueno, yo he trabajado bastante con la imagen satelital, la imagen y la particular referencia que ha hecho sobre la superficie de 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 la superficie. Entonces, básicamente, no sé si ha rained o no. Así que no es destruir la misión, pero para esa particular aplicación, no sé si no va a ayudar a hacer la decisión, porque puede tener la tecnología de la tecnología de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. Además, hay muchas empresas que le ofre muy, muy alta resolución de la superficie de la superficie. En los Estados Unidos, hay muchas apps que... No me dirámenos de cómo precisas son de decir que va a llorar en los próximos 3 minutos. Se ve muy bien que en los próximos 3 minutos. Se ve muy bien que en los próximos minutos, el río está ahí. Así que la tecnología de NOAA, todavía es una verdadera satélite, ayuda mucho. Pero la post-analisis de decir que la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie es muy alta, porque es tan lento, puede ayudar a saber si puedes ir a la superficie o no, pero es tan bueno que lees la estación de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. El mapeo por imágenes satelitales de la predicción de precipitaciones es bueno, pero del estado hídrico del suelo en general es solamente sobre la capa superficial de suelo y no sobre el estado... Dicho sea el paso... Respecto a eso, hay una misión de la CONAE que está trazada hace unos años. ¿Ustedes son de SAOCOM? Después le preguntan al señor sobre eso, pero si tuviéramos agua en profundidad, sería fantástico poder simular con ese dato. Una más, a ver si se conoce y si hay alguna diferencia entre este simulador y el DSAT. Bueno, estoy muy familiar con el DSAT porque el DSAT tiene una serie que es básicamente un modelo similar sin la innovación. Y las innovaciones son nuevos cultivos que pueden tener 11 plantas por metro cuadrado con diferentes plantas. Así que mencioné, creo, a otras personas ayer, Sirius simulates a single plant. Así que si multiplicas el número de plantas, por ejemplo, si ponen 13 plantas o 14 plantas, Sirius always gives you a higher yield, que en realidad no pasa como eso. At 11 plantas por metro cuadrado, hay una de las ventas por metro cuadrado con la competencia. Así que eso es una de las ventas. Tila, phosphoros, soil organic carbon es muy comprensible y Sirius just added a componente con Sentry. Y un nuevo algoritmo en el agua balance, como si no usamos la curva número, y usamos tiempo para ponder, así que es otra cosa. Nosotros accountamos por la seasonabilidad de la rain, como la intensidad de la rain en calcular la runoff, even though we still use daily weather. So there is a very elegant procedure in calculating runoff. So it's a significant improvement, otherwise we wouldn't be using creating a different models. We are still very close collaborators, and you can run Salus within this set. So it's part of the same family. Bueno, el Salus puede correr bajo la carcasa de CESAT. La diferencia con el DSSAT, primero está en que el DSSAT, el modelo de crecimiento simula la planta individual y multiplica el rendimiento por la cantidad de plantas por hectárea. Entonces no toma en consideración la competencia entre plantas, porque llega un momento donde con el aumento de la densidad, las plantas empiezan a competir entre sí y el rendimiento baja. Entonces el DSSAT sobreestima el rendimiento por ese caso. Pero además han incorporado la simulación de la escorrentía, el runoff que tenía el DSSAT, no es más por la curva de suelos del Sol Geologic Survey, sino que tiene un sistema que además depende de la cantidad de agua en el suelo. Simula también un comportamiento distinto del ciclo hídrico en base a la intensidad de lluvia. Incorpora también el modelado del fósforo y tiene algunas mejoras en el modelado del ciclo de carbono respecto de la labranza. La labranza está mejor. Estaba en el DSSAT, pero está mejorada acá. Bueno, estamos. Te agradecemos entonces al doctor Bruno Basso. Muchas gracias.